Me comenta el cliente que él mismo le ha cambiado la junta de la tapa de válvulas a este coche. Él mismo ha montado esto. Y yo, cuando llega el coche con una pérdida de aceite, observo que tira por ese sitio. Y me comenta que se le acaba de cambiar hace nada. Que no puede tirar por ahí, pero yo lo observo y sí, y por ahí tira. Procedemos a desmontarlo y nos encontramos la junta, que es la que os estoy enseñando ahora mismo. Que como veis es un poco tiesa, que la mueves y cruje. Y la verdad es que está muy dura, muy dura. Vamos, yo os digo que cruje. Y además, súper tiesa, como la podéis estar viendo aquí, no se puede prácticamente ni deformar. Y sin embargo, fijaos en la junta nueva, cómo está, que se puede hacer un burruño con ella. Que se puede estirar, que es totalmente maleable y no cruje, lo que es una goma en buen estado. Y ahora yo os pregunto, ¿por qué pensáis que ha podido pasar esto? Porque no tiene el por qué mentirme. Porque él no me ha puesto problema ni de dinero ni de nada. Él me ha dado cancha abierta para que repare el coche. Y sin embargo, fijaos, la cosa tan extraña de la junta. Es cierto que cuando la monta se pone un poco más dura, que depende de la marca, coge más rigidez o menos. Pero es muy raro que recién montada, porque es que dice él que está recién montada, esté con esta dureza y que cruja. Yo no sé si puede ser la calidad del recambio, porque no lo sé. No sé si puede ser la calidad del recambio. No creo ni vería lógico que él me engañase ni nada. Pero desde luego, es algo un poco curioso. ¿Qué creéis ustedes de que ha podido pasar aquí? Ponérmelo en comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!